This is a Chucky Beat Production Mis negros saben de estadísticas Sacan un sueldo entero apostando en ligas asiáticas De moverlo con herméticas Desmontando sus teorías con mis prácticas Sé que os plasmo la verdad De que de esto estoy muy fuera Pero me sale de dentro De que quiero desmontar la realidad Para después volverla a armar Y se sostenga sin cimientos De que todo está muy mal Nos defendemos mal Nos entran por el centro En el circo el tigre es menos animal Que el paleto subnormal Que paga por un asiento Les sonrío y les asiento Porque en cualquier momento les voy a asesinar Si quieres me hago uno y te lo comento De que va el sufrimiento y se por donde empezar Tenemos tambores para vaciar y tambores de guerra sonando Colando las bolas en la provincial y saliendo pitando Tenemos talento para vacilar capitán general comandando Volviendo a colar pa' mi hermano fumar pero yéndome andando Tenemos tambores para vaciar y tambores de guerra sonando Colando las bolas en la provincial y saliendo pitando Tenemos talento para vaciar capitán general comandando Volviendo a colar pa' mi hermano fumar pero yéndome andando Engancho el micro y el bisturí El único en zona que tiene swing Cuantas las noches que pensé en ti Ahora te tengo solo pa' mi Si me haces daño voy a por ti Cojo la gorra y el subfusil Tienes mucha mierda en la nariz Y ahora y flotando con termagil Te como el coño y me sale un hit Con mas registros que Mopuyin Todas esas putas saben latini Yo llevo el once como ladín No queda espacio ni pa' una bitch Voy mas morado que Charly Si, salgo de casa con corto y con legging Eso mucho pa' ti Si, a bote pronto soy Vika Hagi O Marco Marin Es Kiss Te doy mas vueltas que Zinedini Tiene mas tablas de bronque Carly Yo ya tengo a mi Mary Lini Voy a llevarla pa' Medellini Voy a disfrutar de todo este viaje Y no voy a traerte ni un souvenir Li un petardo de casa en Chisi Te entro mas suave que Mimo Sisi Soy Enzo Bared, me causo un misi Ya soy un clásico en Bosan Chis Cojo unos kilos como el Zohili Me paso el día escuchando a Raki Tengo la polla llena de Juicy Tengo mas toque que Char Chafri Sé Him Tu es agradable a su madre